Bueno, ¿ha llegado el momento? ¡Ha llegado el momento! ¡Esperen! Les tengo que decir, uno de los artistas con mayor impacto en este momento en todo el mundo, te diría, no solamente en Latinoamérica, ¡Maluma! Ayer me besé y no podías parar Y me bailas hasta el amanecer Y cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dicen que no se acuerda de esa noche Porque ella borró caser Dicen que no me conoce Y que los tragos hicieron el trago en su cabeza Y que ella con cualquiera no se reza Y quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar En su momento en su corazón Y que los tragos hicieron el trago en su cabeza Y que ella con cualquiera no se reza Y quiero que sepa que me interesa Y no hay un día Oye, baby Te dije, mami, tómate un trago Y cuando esté emborracha pa' mi casa Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Y tomaste tanto que lo has olvidado Y tranquila, mami, no pasa nada En lo que hiciste Pedí a ese grito que te besara en la escalera Y tranquila, mami, no pasa nada Con loco ya tu debilidad Mataron solo con tarde compa Oye Y tú, mami, como dices que no te acuerdas Y como mi cuerpo te calienta Y vendímelo a la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú, mami, como dices que no te acuerdas Y como mi cuerpo te calienta Y vendímelo a la cara y no mientas Dejemos de jugar Oye Argentina Pretty boy, dirty boy, baby ¿A qué me estás llamando? Y dime si es verdad que te estás loca Aún no lo pruebo y tratamos por tiempo Y a veces hasta otra boca Y dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue Hoy soy el perdedor Y en la ropa no hay truco para Y dime qué me amas Aunque sea mentira Oye Y dime en su cara Que a por mí suspiras Y dime qué me amas Aunque sea mentira Y dime en su cara Oye, baby ¿A qué me estás llamando? Ah, sí ¿Eh? All right ¿Eh? Yeah ¿Eh? Y dime ¿Qué? Y dime Oye, ma Dame otra oportunidad ¿Sabes? No soy así Que solo tú me haces rogar Mirándome al espejo Y peleando con mi ego Siempre más me alejo Y dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco ¿Cómo? Y dime que me amas Aunque sea mentira Y dime en su cara Que a por mí suspiras Y dime que me amas Aunque sea mentira Y dime en su cara Oye ¿A qué me estás llamando? Ah, sí ¿Qué? 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 Porque en Argentina Súper humanos y mira risas ¿Qué? 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 Claro que tú mereces a alguien mejor, no sé en qué falle, pero no hay otro. Y está claro que tú mereces a alguien mejor, y no sé en qué falle, pero no hay otro. ¿Por qué me estás llamando? Gracias.